Les doy la más cordial bienvenida a todos los colegas del país y los que nos están siguiendo de otros países. Para mí es un verdadero honor este webinar porque toca un tema que es de mucha importancia para nosotros como gastroenterólogos. Antes de iniciar, quiero dar mis más profundos agradecimientos a los laboratorios AVI por apoyarnos en este webinar conscientes de que la educación médica continuada es el pilar para que nosotros nos podamos mantener al día. Esta tarde me acompaña en este webinar la doctora Viviana Parra Izquierdo, que es gastroenteróloga, endoscopista, reumatóloga. Es nuestra secretaria de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. También el doctor Fabián Juliado Baño, gastroenterólogo endoscopista, es nuestro vicepresidente de la Asociación, reconocido a nivel nacional e internacional por su experiencia en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y yo pues presido la Asociación y soy profesor titular de la Universidad de Cartagena y llevo pues en esto de la docencia unos 33 años. La temática que vamos a desarrollar está dividida en tres tópicos. El primero es la infección por COVID, manifestaciones gastrointestinales. La segunda conferencia, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo de infecciones inducidas por el COVID-19. ¿Cuál es la paradoja de la inmunosupresión? Y la tercera conferencia es mantener o realizar ajustes en el tratamiento en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Recomendaciones a tener en pacientes con esta enfermedad y COVID-19. Sin más preámbulos, vamos a iniciar entonces con la primera. No saben por qué el tratamiento tiene el coronavirus. Lo que está claro es que el murciélago, a través del tiempo, alberga varios de estos coronavirus y es el animal que ha transmitido este virus a huéspedes intermediarios como gromedarios y camellos responsables de la epidemia de MERS en el 2003, a la civeta, la epidemia del SARS en el 2008 y la actual, los pangolinos, que se consideran que son los huéspedes intermediarios. Todo comenzó en la ciudad de Wuhan, en China, y el primer caso fue reportado el 8 de diciembre de 2019. Se cree que pudo provenir del mercado, pero ahora la teoría que se está manejando es que también pudo haber salido del laboratorio. Esto pues sigue en discusión. Hasta ayer, en Colombia, teníamos confirmados 8.630 casos con 378 muertes, recuperados 2013. Y en el mundo, 3.544.222 casos, con 250.077 muertes y 1.186.730 recuperados. Pero lo que sorprende y preocupa es que esto fue lo que pasó ayer. Ayer se reportaron 649 casos, es decir, que siguen aumentando el número de casos positivos. Esta diapositiva la tomé del doctor Klaus Munkimuller, que ayer hizo un webinar con los colegas de Perú y que me pareció muy importante compartirla, que es la huella que deja esta pandemia en la salud. Observen ustedes en esta primera ola, que son los pacientes hospitalizados por COVID, con los que fallecen y los que están en la unidad de cuidados intensivos. En esta misma ola, pues, la recuperación es típico que ustedes ven aquí. Pero hay una segunda ola que impacta a los pacientes que no tienen COVID y que se dejan de atender. Y lo mismo al grupo de pacientes que tienen otras enfermedades crónicas, que también quedan en un segundo plano. Pero más impactante es la cuarta ola que ustedes ven aquí, que es el impacto que deja esta epidemia y esta pandemia en la psiquis, las enfermedades mentales en el grupo médico, también la parte económica, cómo se ve alterada. Cuando vemos las manifestaciones clínicas que nos informan, es claro que, indudablemente, la más frecuente es la fiebre, la tos seca y la dificultad para respirar, acompañado de cansancio y dolor muscular. Y se describe con mucha frecuencia la anomia, la digeusia y la ajeusia. Y observen que la diarrea aparece como casi en un segundo plano. Pero cuando uno hace una búsqueda en PubMed, se encuentra colocando COVID-19 y síntomas gastrointestinales, que en el día de hoy hay 83 estudios sobre la relación de este virus con los síntomas gastrointestinales. Y claro, este es un virus que tiene una alta replicación y esta fotografía lo muestra claramente cómo todas estas bolitas azules son partículas virales infectando una célula alveolar, de manera pues que la tasa de replicación es altísima y eso explica por qué este virus es tan contagioso. Pero, ¿cómo infecta el tracto digestivo? Bueno, indudablemente que la proteína S espicular encuentra como una llave entrando en la cerradura al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que permite la entrada, como ustedes ven aquí, de este vidión entrando en la célula. Este estudio holandés que salió apenas hace una semana es muy importante porque ellos en cultivo de células de intestino delgado en enterocitos lograron infectar estas células y observen ustedes aquí este rectángulo. Si lo vemos en mayor aumento, miren la cantidad de partículas virales que están infectando a este enterocito y lo más sorprendente es que aquí se está excretando. Miren la cantidad de partículas que se excretan. Aquí ven ustedes las bellosas partículas que están infectando a estos enterocitos. Esto es un trabajo muy claro que demuestra que este virus tiene una alta afinidad por el tubo digestivo, en especial el intestino delgado. La infección del tracto digestivo, entonces, el virus, pues, es, infecta a las células, los enterocitos son excretados y muchas de estas partículas luego van a ser expulsadas de las heces. Pero cuando infectan a las células, los enterocitos, va a haber una respuesta inflamatoria, una disbiosis y una translocación bacteriana que va a generar la sintomatología que presentan estos pacientes. Esta diapositiva también es muy importante porque esto es un paciente que falleció de COVID y en el estudio post-mortem observen que en riñón, en pulmón, la presencia de numerosas partículas virales, pero aquí en el centro, esto es un corte de intestino delgado y observen el proceso inflamatorio aquí y además estas partículas que ustedes ven aquí son partículas del virus. Por lo tanto, en este paciente que falleció tenía una fuerte infección también a nivel intestinal. ¿Y cuáles son los síntomas digestivos más frecuentes? Indudablemente, lo más descrito es la diarrea y el dolor abdominal, pero los estudios ya más recientes hacen énfasis en la anorexia, en las náuseas y en los vómitos. ¿La excreción del virus cómo es? Este estudio reciente demuestra cómo los pacientes que tienen síntomas digestivos, cómo excretan y son positivos cuando se toman muestras de materia fecal y se estudia por PCR la presencia del virus. Observen, son los principales estudios que hasta el 53.4% de los pacientes siguen excretando el virus después que son convalescientes. Y lo que también es interesante es que ya la prueba respiratoria por PCR es negativa y ellos continúan, como en el estudio de Lean, el 81.8% siguen excretando el virus en las heces y esto puede en el tiempo ser detectado hasta 30 días después que el paciente fue dado de alta. Este otro estudio también es muy interesante porque son 41 pacientes que se estudiaron con frotis de garganta y también con muestras de heces para ARN del COVID. Y observen este triángulo, son los síntomas del paciente. Las barras rojas son las muestras de la faringe y las barras estas RAPE corresponden a la presencia del virus en las heces. Aquí en verde se ve cuando ya el paciente es dado de alta. Observen cómo todavía sigue excretando el virus. Estas barras se extienden después que el paciente fue dado de alta, lo cual confirma que la excreción del virus se sigue dando después que el paciente aparentemente ya está curado. En cuanto a las manifestaciones hepáticas, esta tabla resume porque es un compendio de los principales estudios donde reseñan los cambios que se dan a nivel del hígado y indudablemente que este virus también ataca los hepatocitos y los colangiocitos y hay un aumento de las transaminazas de la ALT y la ST. Y observen ustedes que en pacientes que no tienen antecedentes de enfermedad hepática, hasta en el 43% hay una alteración de estas transaminazas dos a tres veces los valores normales. Y en los pacientes que tienen ya alguna lesión hepática preexistente, hasta en el 11% también se encuentra alteración de estas enzimas. De tal suerte que este virus ataca el hígado puede producir también cuadros de hepatitis aguda y esta imagen que yo creo que todo el mundo la ha visto de estos dos médicos de Wuhan que estuvieron en unidad de cuidados intensivos durante 30 días y cuando se recuperaron se observó un cambio notorio de su piel producido justamente por el daño que produjo en el hígado, liberación de grandes cantidades de hierro en la sangre y este cambio indudablemente impactó. Vamos a ver qué evidencia tenemos sobre el COVID y el trato digestivo. Este primer caso fue en un paciente de 22 años que consultó por diarrea y fiebre de cuatro días de evolución, tres a cuatro deposiciones al día, había tomado dos medicamentos chinos durante tres días sin mejoría y estuvo en Wuhan, cuando se llegó al hospital y se examinó, se encontró roncos pulmonares, la placa mostró una neumonía bilateral y las muestras fueron positivas para COVID. Ese fue el primer caso de un paciente chino que manifestó diarrea y fiebre. El segundo caso es el primer caso reportado a nivel de Estados Unidos, un hombre de 35 años en Washington, consultó por náuseas y vómitos de dos días de evolución y tenía como antecedente que había regresado de Wuhan, China. Y en esta tabla ven ustedes cómo fue el transcurso de su enfermedad. Regresa de China, comienza con tos, con fiebre, pero cuando consulta la urgencia, el paciente llega vomitando con náuseas y dos días después de estar hospitalizado, observen cómo desarrolla una diarrea con dolor abdominal. Y este tercer caso es un caso de aquí de nuestra ciudad. El periódico nuestro, el 29 de abril, le hizo una entrevista a esta médico internista cartagenera que vive en Bogotá y que atrapó el virus, no sabe cómo, pero lo que ella sí cuenta, que en los primeros días de hospitalización estaba con fiebre, con diarrea, vomitando y deshidratada. Es decir, que esta paciente también presentó síntomas digestivos. Y ella dice que aún no recupera el olfato ni el gusto, lo cual confirma que estos pacientes tienen una alteración del gusto y del olfato. Pero ya entrando a ver los trabajos que vienen, indudablemente que este es el más importante porque es hecho en Wuhan, y son 1,099 pacientes confirmados de 552 hospitales en 30 provincias, y en la tabla del análisis que ellos hicieron, el 3.8% de los pacientes presentó diarrea y el 5.8% presentó náuseas y vómitas. Este otro estudio de 204 pacientes ya hace mucho más énfasis en los síntomas digestivos y ya aquí incluyen la anorexia, 78.6%, la diarrea, 34%, vómitos, 3.9%, dolor abdominal, 2%. Pero lo interesante de este estudio es que el 47% de estos pacientes presentaron síntomas respiratorios y digestivos, pero esto es lo más llamativo. El 3% de sus pacientes solamente presentaron síntomas digestivos, es decir, diarrea, vómitos, dolor abdominal, sin fiebre, sin tos, sin disnea, lo cual indica que este virus es capaz de producir síntomas digestivos sin la presencia de síntomas respiratorios. Este otro estudio también, que es una revisión sistemática y un metanálisis, son 60 estudios, 53 de China, otros de Corea, Singapur, Vietnam, Estados Unidos y Reino Unido. Fíjense que la prevalencia que ellos encontraron de síntomas gastrointestinales de esos 60 estudios fue de 17.6%. Observen 26.8% anorexia, 10.2% náusea, 12.5% diarrea, dolor abdominal 9.2% y todos síntomas 17.6%. Y además, ellos detectaron el RNA viral en el 48.1% de los pacientes después que las muestras respiratorias fueron negativas, lo cual confirma que el virus se sigue excretando después que el paciente ya es negativo desde el punto de vista respiratorio. Esta es otra revisión de 15 estudios de 2.023 pacientes de China también y observen que ellos encontraron 35.6% de los pacientes tenían diarrea hasta el 35.6% y vómito 6.4% y dolor abdominal 5.8%. La conclusión que me llamó poderosamente la atención es que ellos encontraron un incremento en la prevalencia de los síntomas digestivos al final de la epidemia. Es decir, que esto es como un punto de alarma en que cuando estemos avanzando en nuestra pandemia acá, en nuestro país, es probable que los pacientes con síntomas digestivos aumenten en las últimas semanas de la epidemia. Este otro estudio que también es muy interesante, son 232 pacientes de 14 hospitales y ellos los que miraron fue la correlación con la severidad de la infección y observen lo que ellos encontraron. Que los pacientes con diarrea tuvieron una enfermedad por COVID más severa, requirieron más soporte ventilatorio y tuvieron una mortalidad mucho más alta. Cuando se comparó con los pacientes que no tenían diarrea y observen la P altamente significativa. Este otro estudio ya de Estados Unidos, en que fueron 318 pacientes, pero observen que la mayoría tenían sobrepeso y ellos encontraron esta prevalencia, anorexia 34.3, diarrea 33.1, náusea 26.4, vómitos 15.4 y dolor abdominal 14.5. Y este otro estudio también realmente vale la pena que lo analicemos porque fueron pacientes con síntomas digestivos leves y ellos lograron discriminar los que solamente tenían síntomas digestivos de estos 48 pacientes y nos permitió este estudio realmente saber cómo es el comportamiento de la diarrea de estos pacientes. Ahora sabemos, gracias a este estudio, que la duración de la diarrea es de 1 a 14 días con un promedio de 5.4 días. La frecuencia de 4 a 6 deposiciones a cosa por día y el coprológico prácticamente es normal, apenas en el 6.8% se encontraron leucocitos y que el 62.4% de los pacientes se acompañó al cuadro de diarrea con fiebre. 19.4% fue el único síntoma durante el curso de la enfermedad, la diarrea. Y otra cosa que llamó la atención es que estos pacientes consultan más tardíamente y eso, claro, tiene su razón. Y es que cuando el paciente llama a su médico tratante o llama al servicio, pues, donde debe reportarse y dice que lo que tiene es diarrea, pues, le dicen que se queda en su casa, que realmente, y resulta que cuando ya el paciente consulta ya han transcurrido más días. Y observen ustedes 16 versus 11.6 días de los pacientes que tenían síntomas respiratorios. Por lo tanto, vemos que estos pacientes, por esa razón, consultan mucho más tarde. Y además, también entre el inicio de los síntomas digestivos, los que tienen síntomas digestivos los eliminan el virus en las heces por mucho más tiempo. Finalmente, en cuanto a la prevención, nosotros sabemos que cuando bajamos la tasa del inodoro, se expelen partículas que pueden ser de gran tamaño los cuales pueden contaminar y puede ser una forma de diseminar el virus. Por tal razón, es aconsejable cada vez que utilicemos el baño, el inodoro, el lavado de manos y, sobre todo, que la tapa del inodoro permanezca todo el tiempo cerrada. Y esto que está muy de moda, debemos evitarlo justamente para evitar la transmisión fecal oral. Entonces, para llevar a casa, en esta pandemia se debe prestar mucha atención a los síntomas digestivos como una forma de presentación de la infección por COVID-19 antes de que el paciente presente fiebre y síntomas respiratorios. Recordemos que hasta el 25% de los casos puede presentarse con síntomas digestivos sin síntomas respiratorios. Que los síntomas digestivos en la infección por COVID-19 son causados por el ataque viral directo, lesión tisular y la respuesta inflamatoria. Y los pacientes con COVID-19 y síntomas digestivos tienen una evolución clínica más severa y un mayor riesgo de mortalidad. Y que un aumento del número de pacientes con síntomas digestivos debemos preverlo al final de la pandemia en cada país. Por último, por la persistencia del ARN viral en heces, se recomienda pues la toma de muestra tanto nasofarigna como rectal de PCR en los pacientes hospitalizados tanto a su ingreso como al ser dado de alta. Y que para prevenir la potencial transmisión pecal oral del COVID-19 y la microaerolización, se recomienda el lavado de manos y mantener la tapa del inodoro cerrada antes y después de su uso. Bueno, muchísimas gracias. Inmediatamente doy la palabra a la doctora Viviana Parra que nos va a tratar el tópico que tiene que ver con la enfermedad inflamatoria intestinal y la respuesta inflamatoria intestinal. Bueno. ¿Puedo compartir pantalla? Ok. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Para continuar entonces vamos a hablar de las implicaciones de la enfermedad por COVID-19 en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No es desconocido que la enfermedad inflamatoria intestinal está aumentando cada vez más su prevalencia en nuestro país. Ya tenemos muchas cortes descritas. Incluso hay dos estudios de prevalencia y ya hemos aportado bastantes pacientes al registro nacional. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay una gran preocupación por las implicaciones que pueda tener esta infección por SARS-CoV-2 en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, vamos a hablar de algunos interrogantes que se nos vienen a la cabeza cuando tenemos estos pacientes bajo inmunosupresión. Aquí quería reforzar lo que el doctor ya lo había mencionado, pero en el caso de los pacientes con enfermedad inflamatoria y es la presencia de los receptores EK-2, los cuales son la puerta de entrada del coronavirus al sistema gastrointestinal. Aquí vemos en esta gráfica, que es una gráfica de Stellar Plot, en la cual se ve con la línea de color rojo los receptores EK-2, los cuales tienen presencia en una gran cantidad de tejidos y en este caso se describe su presencia en el tracto gastrointestinal. En esta otra gráfica de cajas y bigotes mostramos cómo en un estudio de determinación cuantitativa por RNA hay mayor expresión de EK-2 en el tracto gastrointestinal y se ve de manera muy significativa, sobre todo a nivel del intestino delgado. Sin embargo, es importante mirar qué sucede en el paciente con enfermedad inflamatoria. El sistema renina angiotensina aldosterona se ha estudiado mucho en enfermedad inflamatoria intestinal porque se le ha visto un papel en la afectación de la microvasculatura intestinal, inflamación, fibrosis, proliferación celular e incluso hay estudios en modelos animales con bloqueadores de estos receptores. En este estudio, principalmente por proteómica, con muestras de modelos animales con enfermedad inflamatoria intestinal, se observó una mayor expresión de estos receptores EK-2 en pacientes con enfermedad inflamatoria comparados con los que no tienen enfermedad inflamatoria y de manera más significativa en pacientes con enfermedad de Crohn. Por otro lado, además del requerimiento de la unión de este virus a los receptores EK-2, el proceso de fusión de la envoltura del SARS-CoV-2 con las membranas de las células intestinales requiere una gran cantidad de proteínas. Aquí vemos entonces al virus y vemos esta proteína que es la proteína Spike, la cual es muy importante. Acá la vemos, este es el coronavirus, la proteína Spike y necesita unas proteasas que son muy importantes para poder que se haga su proceso de endocitosis a la célula epitelial intestinal. Se ha visto que estas proteasas están reguladas positivamente tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa, lo que sugiere que el intestino inflamado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal representa una puerta óptima para que el virus ingrese a los tejidos humanos. Estas proteasas que son tan importantes también se han estudiado en pacientes con enfermedad inflamatoria. Acá vemos que hay en muchas partes, ellos además en este caso de permitir el ingreso del virus y por medio de endocitosis al citosol de la célula epitelial, también ayuda a la remodelación de tejidos y a todos los procesos apoptóticos. Entonces hasta el momento existe toda una posibilidad biológica para que los pacientes con enfermedad inflamatoria tengan mayor posibilidad del ingreso del virus. Incluso en este estudio genético se vio, se evaluaron 75 genes que codificaban este tipo de proteasas que ayudan al ingreso del virus a la célula epitelial intestinal y se vio que estaban presentes de manera significativa en pacientes con enfermedad inflamatoria. Sin embargo, comienza a aparecer características que puedan explicar si hay una paradoja entre enfermedad por COVID-19 y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí vemos que hay dos tipos de receptores ECA2, están los ECA transmembrana y están los ECA solubles. Estos ECA transmembrana son los que permiten la entrada del virus. Se ha visto que los receptores solubles aumentan también mucho en el intestino inflamado de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y se unen al SARS-CoV-2 de manera competitiva, evitando así la unión al receptor ECA2 transmembrana, contribuyendo a limitar la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con un intestino inflamado. Entonces, luego de evidenciar por medio de esto, de que podemos disminuir el riesgo de infección de coronavirus en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria, con esto que les he descrito, se viene la pregunta de cuál es la paradoja de la inmunosupresión y la infección por SARS-CoV-2. Esto es una pregunta que preocupa mucho a todos los centros que tienen pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, dado que las terapias inmunosupresoras han mostrado que aumentan los riesgos de infección y de severidad en algún tipo de patologías. Aquí observamos un poco cómo es que se debe dar la infección por SARS-CoV-2 en el sistema inmunológico. ¿Por qué les voy a hablar de la parte inmunológica? Porque para poder llegar a concluir qué hace que nuestro paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se comporte de manera distinta cuando hay una modulación del sistema inmune, debemos entender qué pasa con la inmunología del SARS-CoV-2. Entonces, él tiene una primera etapa. Esta primera etapa entra el virus, como ya lo había descrito el doctor, excreta su RNA viral y comienza a replicarse y sale una gran cantidad de virus a infectar otras células. En su etapa 2 viene la presentación antigénica por las células presentadoras de antígeno, que son las dendríticas. Ingresa aquí la partícula del antígeno viral y es presentada por el complejo mayor distocompatibilidad a la célula T. Esta es la respuesta que inicialmente se activa, la respuesta celular, generando una gran cantidad de citocinas que producen todos los síntomas de enfermedad por COVID-19. De manera simultánea, se va activando una respuesta humoral por la célula B, produciendo una gran cantidad de anticuerpos, que es lo que se ve reflejado en las serologías que se hacen a estos pacientes, y de anticuerpos que idealmente deberían ser neutralizantes. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes que parece que unos desarrollan enfermedades más severas, otros no? Entonces, hay diferentes tipos de respuestas. Aquí vemos cómo, además de toda la replicación viral y el ingreso del virus, se genera un proceso que se llama piropoptosis, que es un tipo de apoptosis en el cual todos estos detritos que se producen, que pueden ser ATP, ácidos nucleicos, oligómeros de proteínas, patrones asociados a patógenos, hacen que se activen estas células epiteliales, en este caso las células macrófagos alveolares y las células endoteliales, y producen una gran cantidad de interleuquinas. Aquí se ve la 6, que es una de las que más ha tenido protagonismo en la enfermedad por COVID-19, y estas hacen una retroalimentación inflamatoria, activando más células inflamatorias. ¿Qué debería suceder? En una respuesta inmune saludable. Entonces, en este caso, la inflamación inicial atrae las células T, que son las que van al sitio de la infección, y eliminan la célula infectada, para que el virus no se propague. Además, se generan los anticuerpos por la célula B, que son neutralizantes y bloquean la infección. Y los fagocitos, como los macrófagos, van y se fagocitan todos los restos celulares de toda esta destrucción de células, y limitan la infección. ¿Pero qué pasa con la respuesta inmune defectuosa? Aquí se ve una acumulación de gran cantidad de células inmunes, en este caso en el pulmón, macrófagos, células T, monocito, que producen una gran cantidad de citocinas, que dañan, en este caso, el tejido pulmonar, y recirculan a los otros órganos, llevando un daño multiorgánico. Entonces, aquí adicionalmente se producen anticuerpos, pero estos son no neutralizantes. Recordemos que todavía no es muy claro si la producción de anticuerpos me lleva a inmunidad o no, porque no sabemos si son neutralizantes o no neutralizantes. Entonces, hay una línea muy fina entre el paciente que sobrevive y el que tiene muerte o enfermedad severa. Y esto se da por dos puntos críticos. La respuesta desproporcionada de citocinas y un protagonista muy importante que siempre se da en toda respuesta hiperinflamatoria, y es la respuesta antiinflamatoria. Siempre hay una respuesta antiinflamatoria que es dada por los linfocitos T reguladores que están funcionando muy bien en el paciente que sobrevive, pero que se ha documentado en estudios de pacientes con enfermedad severa por COVID que no lo están haciendo bien. Aquí vemos en una gráfica que hicimos para un artículo en el cual documentamos todas las citoquinas que se han documentado en los estudios en pacientes con enfermedad severa por COVID-19 y se muestra como una tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas simula un síndrome que se llama síndrome de activación macrofágica que también se da en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero es ocasional, no es tan frecuente. Y aquí se le da la plausibilidad biológica a los tratamientos que se han hecho en COVID-19. Por ejemplo, tocilizumab, que es un bloqueador del receptor de interleuquina 6, guanaquindra, que es un bloqueador de interleuquina 1. Y se han realizado diferentes estudios para mirar los predictores de mortalidad en esta tormenta de citoquinas. Han documentado niveles de ferritina mayor de 1.200, interleuquina 6, trombocitopenia, reactantes de fase aguda elevada y dímero de elevado, que habla de hipercoagulabilidad. Y ahora recientemente hemos visto casos de isquemias digitales o múltiples eventos trombóticos en estos pacientes. Buscando en cohortes de enfermedad inflamatoria intestinal específicamente, esta es la única de los 38 artículos que hay hasta ayer publicados de enfermedad inflamatoria y COVID, donde demuestran biomarcadores en sus pacientes infectados por COVID. Ellos tenían enfermedades leves, como vemos el Harvey Rapshaw en Crohn y el Mayo en colitis, eran leve o en remisión. Esto es fundamental para disminuir el riesgo de enfermedad severa. Todos estaban expuestos a diferentes inmunosupresores y vemos que los biomarcadores que se observaron fueron PCR, ferritidina, dímero de, pero eran niveles muy bajos y no se asociaban y no se correlacionaban con severidad. Entonces vemos cómo nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria, al parecer, no desarrollan esta tormenta de citoquinas que produce estos reactantes o biomarcadores de severidad. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, también aquí viene el papel de los medicamentos inmunomoduladores que nos preocupan mucho en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Acá vemos entonces cómo están los anti-TNF, los inhibidores JAK, anti-interloquina 12-23 y por supuesto aquí está la satoprina y metrotexate que modulan toda esta respuesta celular e inflamatoria. Entonces ellos, estos medicamentos lo que hacen es inhibir proliferación de célula T, tienen efectos sobre la inmunidad humoral, modulan la función de los neutrófilos e incluso algunos bloquean señales intracelulares necesarias para que el huésped combata los patógenos. Entonces cuando uno piensa esto dice vamos a hacer enfermedades más severas, y sí, se ha demostrado que se dan enfermedades más severas y se aumenta el riesgo en el caso específico de adenovirus, rinovirus, norovirus, influencia y virus incitial respiratorio. Sin embargo, es intrigante que también pueden ejercer algún efecto paradójico protector en el caso específico de los coronavirus, los cuales no han demostrado causar una enfermedad más grave en paciente inmunosuprimido. Entonces este coronavirus necesita la respuesta inmune del huésped, específicamente la respuesta inmune innata, para poder desencadenar daño pulmonar y enfermedad severa. Entonces, teniendo en cuenta esto, los pacientes inmunocomprometidos están potencialmente protegidos por un sistema inmune más débil para responder a la infección. Aquí vemos otro estudio donde está la doctora María Teresa Abreu, que es muy allegada a nosotros en Colombia, en el cual también ha documentado que los pacientes que tienen inmunosupresión con enfermedad inflamatoria intestinal, con uso anti-TNF, anti-integrina, ostequinumab, incluso esteroides, disminuyen la expresión de estos receptores ECA2 en el intestino inflamado. Entonces, de esta manera, también podemos ver cómo la medicación que usamos en pacientes con enfermedad inflamatoria puede modular la entrada del virus. Buscando en la actualidad con esta pandemia, que igual es una evidencia limitada, porque solo tenemos cuatro meses de experiencia, vemos cómo hay múltiples descripciones de cohortes de pacientes inmunosuprimidos con malignidad, quimioterapia, trasplantados, que no han desarrollado enfermedad tan severa. Por ejemplo, aquí describen pocos pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 en estos diferentes cohortes que han estado expuestos con neoplasias y quimioterapias. Y cuando comparan la neumonía o el desarrollo de ese DRA, los pacientes con malignidad son pocos casos comparado con los pacientes que tienen otras comorbilidades, como hipertensión o diabetes. Asimismo, en un centro de trasplante en Bérgamo, que fue una ciudad que se afectó mucho en Italia, con 200 receptores de trasplante, ellos no observaron, incluso con pacientes que habían estado infectados, que ninguno de ellos con quimio, con inmunosupresores, desarrollaran enfermedad por COVID-19, a pesar de que unos tenían PCRs positivas. En una cohorte de Buhán de pacientes con enfermedad inflamatoria, que fue la primera cohorte que se documentó con pacientes con enfermedad inflamatoria, muestran de 318 pacientes que el 10% tenían más de 60 años, 15% tenían otras comorbilidades, la mayoría estaban en remisión de la enfermedad, lo cual es clave. Incluso hasta el 3% estaban hospitalizados, expuestos a pacientes con COVID en el hospital por diferentes condiciones como colectomía o perforación intestinal. Y hasta el momento de la publicación, que fue en marzo, ninguno se había infectado por SARS-CoV-2. Sin embargo, es importante resaltar que, como ellos comenzaron con todo esto en enero, no sabían qué hacer con la medicación, ellos suspendieron el tratamiento en enero y a pesar de esto, pues no se mostró ningún cambio en esta cohorte. Entonces, teniendo en cuenta toda la información que les he comentado, ¿cuáles son los datos actuales de nuestros pacientes a nivel mundial con enfermedad inflamatoria intestinal? Existe una herramienta que la idea es que la usemos todos, los gastroenterólogos y coloproctólogos, que vemos estos pacientes pueden ingresar a través de la plataforma de ECO, IBD, y en la parte de publicaciones hay un área de COVID donde está la pestaña de Secure IBD Registro. O lo pueden hacer por este link de covidibd.org. Es un formulario en el cual todos los gastroenterólogos o médicos del mundo que tengan pacientes confirmados con SARS-CoV-2 y con enfermedad inflamatoria intestinal pueden incluir sus pacientes. Es muy fácil, son datos generales que tenemos de la historia clínica del paciente de su enfermedad y unos datos sobre su enfermedad por COVID-19. Antes de describir estos datos, quería contextualizarlos. Como lo nombraba el doctor García, tenemos más de 3.630.000 infectados con más de 254.000 muertos. Entonces, teniendo en cuenta este contexto global con las estadísticas de este registro Secure IBD, se observa que solo hay 959 casos de pacientes con enfermedad inflamatoria en este registro con COVID-19, de los cuales 320 son hospitalizados y 37 muertes. 57% fueron enfermedad de Crohn, 42% colitis. Hay más Crohn porque los países que más registran son los países que tienen mayor prevalencia de enfermedad de Crohn y vemos cómo los reportes se han hecho desde el 13 de marzo. Algo muy importante es que estos pacientes, la mayoría estaban en remisión o con enfermedad leve y cuando uno mira la gráfica de los casos con las muertes, vemos que como en la población general, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aunque hay muy poquitas muertes, se mueren más cuando tienen más de 60 años o más de 80 años en este caso. Cuando revisamos la terapia inmunosupresora de todos los casos y correlacionado con las muertes, vemos que no hay una relación con el uso de terapia anti-TNF, anti-integrina, anti-interleuquina 12-23, o los otros inmunosupresores con la presencia de más muertes. Aquí hay otro dato importante en el cual se ve que los que van más a UCI, a ventilación mecánica y a muerte con enfermedad inflamatoria tenían enfermedad moderada, severa, fumaban actualmente o tenían más de 3 comorbilidades. Este es un caso que es el único caso registrado de los 38 artículos que hay de enfermedad inflamatoria y COVID donde describen el caso de una mujer que murió por COVID-19 y vemos que también presenta los mismos factores de riesgo. Una persona mayor, mayor de 60 años y tenía una colitis ulcerativa muy activa. Buscando literatura que nos pueda ayudar a mirar y extrapolar con otras infecciones virales, dado que la evidencia es limitada con COVID-19, encontramos este artículo en el cual se documentó que la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal clínicamente activa y el uso de azateoprina eran los factores que aumentaban la incidencia de infecciones virales serias. En este caso se evaluaron Eipstein-Barr, citomegalovirus, herpesvirus y varicela sóstria. Respondiendo entonces a las preguntas de si aumenta el riesgo de infección en los pacientes con enfermedad inflamatoria y la respuesta paradójica de estos pacientes, los mensajes para llevar a casa son, hay una hipótesis de que hay una modulación del sistema inmune por la terapia inmunosupresora crónica, la cual puede mitigar la dramática respuesta inflamatoria en la infección con el SARS-CoV-2. Entonces nuestros pacientes al estar inmunosuprimidos, como no es el virus el que produce el daño pulmonar, que es el que mata a los pacientes, no tienen una respuesta inflamatoria adecuada para poder responder a ese virus y como es la respuesta inflamatoria la que produce el daño, podrían estar ciertamente protegidos frente a este daño severo. Suspender la inmunosupresión puede empeorar la inflamación intestinal e inducir a un deterioro sistémico que puede representar un factor de riesgo complementario para una mayor susceptibilidad a la infección. Definitivamente la actividad de la enfermedad es el principal factor de riesgo para una enfermedad severa y más adelante el doctor Juliao va a profundizar, pero por ejemplo en estas guías británicas plantean que el paciente con enfermedad inflamatoria que no tiene actividad se comporta como un paciente que no tiene ninguna otra patología y los factores de riesgo serían los mismos. Edad mayor de 60 años, comorbilidades como hipertensión, diabetes, patología cardíaco-pulmonar y especifican el uso de esteroides más de 20 miligramos, síndromes de intestino corto, desnutrición, requerimiento de nutrición parenteral que son condiciones obvias que aumentan el riesgo de un paciente a tener cualquier enfermedad severa y agregamos aquí fumar porque se vio dentro de los registros de Secure IBD. En este momento, el día de ayer, se presentó el primer paciente en Colombia con enfermedad inflamatoria intestinal y infección por SARS-CoV-2. Es un paciente de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Aquí tenemos la foto de su mamá, la paciente, que nos la autorizó a publicar. Es una paciente del doctor Melquisedes Vargas, gastroenterólogo pediatra. Ella tiene PCR positiva para SARS-CoV-2, vino de España con un contacto de la escuela con pacientes con COVID-19. Por Pucay está en remisión. Ella está en sus 12 días de aislamiento asintomática con una evolución favorable. Sin embargo, a pesar de que damos un parte de tranquilidad en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que no están activos, no quiero dejar de reforzar la idea que el doctor García también planteó de que la afectación gastrointestinal, ya sea con enfermedad inflamatoria o en un paciente sin enfermedad inflamatoria, sea asociado a enfermedad más severa por COVID-19. Esta gráfica la desarrollamos para el artículo y además aquí ya explicamos todo el compromiso pulmonar y retículo endotelial que se da en esta tormenta de citoquinas, donde el intestino es protagonista. Es importante tener en cuenta que la mucosa intestinal cuando está bajo estrés se produce un sobrecrecimiento bacteriano que produce una isquemia intestinal, altera las vellosidades intestinales, la permeabilidad y favorece de esta forma translocación de endotoxinas, bacterias, mediadores inflamatorios que superan el filtro hepático y avanzan a la circulación sistémica. Y de esta manera entonces el intestino tiene un gran impacto en la inmunología de esta patología por COVID-19. Entonces no olvidemos que el intestino dejó de ser un órgano exclusivo para la nutrición y desempeña funciones inmunológicas importantes y que han documentado que los pacientes con síntomas gastrointestinales generan más severidad en COVID-19 que los que no lo tienen. Por ejemplo, en este otro meta-análisis hubo mayor fiebre, sederea, lesión hepática, choque en los que tenían más síntomas gastrointestinales. Por tanto, el gastroenterólogo tiene un protagonismo en esta pandemia por COVID-19. Muchísimas gracias. Le doy paso al doctor Fabián Juliado que nos va a hablar sobre la terapia de los pacientes con enfermedad inflamatoria y COVID-19 y qué ajustes debemos realizar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Este punto donde está la flecha roja, estamos escalando todavía, no hemos llegado del pico y el favor que le quiero pedir a todos ustedes es que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo los pacientes de alto riesgo, no lo atendamos en nuestros consultorios institucionales, privados, como se llame, sino cuando pase la pandemia. Ya vamos a explicar cuáles son los de mayor riesgo. Lo primero que voy a empezar es por citar las recomendaciones que realizó la IOIBD, que es una organización de 89 miembros expertos a nivel mundial de 26 países, los cuales se reunieron la primera vez había sido a mediados de marzo, la segunda vez en marzo de 27 y dieron una serie de declaraciones o statement al respecto de esta pandemia y enfermedad inflamatoria intestinal. Ellos clasificaron las declaraciones en inapropiada, incierta y apropiadas y adicionalmente le dieron un valor al índice de desacuerdo. Un índice de desacuerdo menor de 1 implica que haya acuerdo, que estuvieron más o menos de acuerdo en tomar la decisión, pero cuando el índice de desacuerdo es mayor de 1.5 habla de que estuvieron en desacuerdo en tomar la decisión. En total fueron 76 declaraciones y no las voy a mencionar todas obviamente por cuestiones de tiempo, pero esta es más importante es la primera. El riesgo de infección con SARS-CoV-2 es el mismo si un paciente tiene enfermedad inflamatoria o no. Ellos consideraron que es apropiado, que es el mismo riesgo y consideraron que es inapropiado pensar que tanto los pacientes con Crohn como con colitis ulcerativa o sus medicaciones tienen mayor riesgo de desarrollar esta infección. Lo otro que ellos consideraron incierto es si los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activos, o sea con inflamación activa, tenían mayor riesgo de contraer el CO2. La puntuación fue en de 5.5, estuvieron de acuerdo, pero colocan que es incierto. Entonces, si el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tiene los mismos riesgos que la población general se recomienda las mismas recomendaciones de la OMS que se está recomendando a todo el mundo. Lo primero es lavarse las manos, ya ustedes saben esto, distancia mínima de un metro, evitar tocarse ojos, nariz y boca, buena higiene en la vía respiratoria, o sea no toser ni estornurar delante de la gente, cubrirse un poco o con servilletas cubrirse la boca, evitar uso de baños públicos y si estás enfermo probablemente no salgas de la casa. Te decía en cuanto a si los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen el mismo riesgo de la oposición general. Esta es una encuesta que nos hicieron, a mí me la hicieron, yo soy miembro de la ECO, 803 médicos en 72 países, 70% enviaron el cuestionario completo y son 39 preguntas, no las vamos a mencionar todas, pero miren esta. Los pacientes con enfermedad inflamatoria están asociados a un incremento en riesgo de COVID-19, el 54% está de acuerdo con el grupo IO-IBD, el resto no está de acuerdo. O sea, hay una duda en general entre nosotros que tratamos pacientes con enfermedad inflamatoria sobre si nuestro paciente con enfermedad inflamatoria tiene más riesgo o no con COVID-19. Los otros, si los medicamentos incrementan el riesgo de presentar la enfermedad COVID-19, miren que casi un 67%, o sea, de tres pacientes, de tres colegas, dos consideraron que sí las drogas pueden incrementar el riesgo de enfermedad por COVID-19. Y lo primero que hay que hacer, y me gusta esta proposición que hace la Sociedad Británica de Gastroenterología, donde ellos dicen, pacientes en más alto riesgo, casi que estos pacientes no pueden salir de la casa, tienen que estar 12 semanas dentro de la casa, casi que blindados y no pueden salir, que son aquellos con comorbilidad, que es lo que ha demostrado el Secure, que los pacientes con comorbilidad tienen mayor mortalidad. Los pacientes mayores de 70 años, los pacientes que están con esteroides intravenosos, que tienen dosis mayor de 20 miligramos de prednisolona, recuerden que dosis por encima de 20 miligramos de prednisolona incrementa el riesgo de infecciones oportunistas normalmente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes que recientemente en las últimas semanas hayan comenzado biológico más inmunomodulador o esteroides sistémico y definitivamente los pacientes que estén inflamados. Yo personalmente pienso que si un paciente está activo con la enfermedad inflamatoria intestinal, es un paciente que debe estar en su casa, no puede salir ni distanciamiento social nada, debe estar en su casa porque yo quiero que sea con moderado riesgo, distanciamiento social estricto, si se puede llamar así, en los siguientes medicamentos, casi todos los biológicos están acá, piopurina, metotrexate, tofacitinib, yakinasa, micofenolato, talidomida y dosis menores de 20 miligramos de prednisolona. Y se considera bajo riesgo que son estos, estos pacientes de bajo riesgo yo considero que son los que pueden ir a tu consultorio obviamente cuando la curva ya hayamos pasado el pico y la curva esté en descenso, que son aquellos pacientes que tienen mesalacina, terapia rectal, budesonida, que se yo, antidiarréicos, antibióticos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones pacientes que debemos hacer nosotros en pacientes para que no contraigan esta enfermedad COVID-19? Con tanto contacto permanente con su centro, es clave que los pacientes son muy delicados, deben tener acceso a ti, sino a tu celular, a tu centro, a la enfermera que te ayude o te localice para poder ayudar. En este momento tenemos la obligación moral de no dejar a estos pacientes tirados. El tratamiento no se debe suspender, si se va a hacer una modificación es porque la enfermedad inflamatoria está activa, pero si el paciente está en el tratamiento tiene que aconsejarle siempre que el trabajo lo hagan en casa y que tenga el distanciamiento físico, obviamente estratificándose un riesgo individual que mencionamos anteriormente. La consulta tiene que ser virtual definitivamente y los reportes laboratorios se lo pueden mandar a cualquiera por correo electrónico. Evitar contacto con personas y garrillo, también en el Secure se ha demostrado que los pacientes que es calidad, que los pacientes que no fuman, no ingesta de AINES, los pacientes con COVID-19 que han ingerido AINES les va peor, por lo tanto se recomienda no ingerir AINES. Siempre vacunar contra influenza y neumococo, hay riesgo de coinfección, por lo tanto si estás protegido contra influenza y neumococo probablemente pues eso va a ser mejor para el paciente. Y recientemente la teoría de la vitamina D, niveles A de la vitamina D y incrementa o favorece la depuración del virus. Ideal, entrega en casa de suficiente medicamento. Esto al paciente le estoy diciendo, mande a alguien por los medicamentos, usted no tiene que salir a buscar los medicamentos, pero si tiene la misma EPS o IPS que le envíe los medicamentos en casa y mínimo por tres meses, esto va para largo, esto no es en un mes que se acaba. Por lo tanto es importante evitar viajes innecesarios o en lo posible trayectos cortos más adelante, acá en Colombia por lo menos y definitivamente no cruceros. De 3.815 participantes, la mayoría de Europa, miren acá, Italia con la mayoría de pacientes, Holanda, Brasil con bastantes pacientes, más que todo mujeres la contestaron, 58% con Crohn y 40% con colitis ulcerativa. Miren acá, te gustaría a los pacientes, nuestra encuesta a los pacientes, muchas preguntas, solamente voy a resumir unas pocas. Te gustaría suspender la medicación, 11% quieren suspender la medicación. Tienen miedo, escuchan las noticias, quieren suspender la medicación. Ahí debemos actuar nosotros. Pero lo que más me ha preocupado o me dejó es que si tu médico te da información sobre COVID-19, solamente el 43% de nosotros que estamos tratando a estos pacientes le estamos dando información a los pacientes. Por lo tanto, esto es grave, esto hay que mejorarlo. Lo otro es que en esta encuesta, solamente el por ciento de los pacientes estaban usando máscara quirúrgica. Por lo tanto, en esto hay que mejorar también. ¿Qué hicieron en la población de Wuhan? Los pacientes pacientes lo alertaron por una cosa que se llama WeChat, alerta en enero 3 del 2020. Miren, el 89% no estaba usando más, 77% estaba abasteciendo con máscaras. 93% solamente mantenía el por ciento, no se lavaban las manos. Y no es virtual, pero 8% pues iban todo ya al consultorio. Pues está por chat. 10 días volvieron a hacer la alerta y vieron que el 100% de los pacientes ya cumplían las recomendaciones que inicialmente se les había dado. Por lo tanto, y estos mecanismos electrónicos, chat, estas redes sociales definitivamente funcionan. Entonces, ¿cómo nos realizamos los centros en enfermedad inflamatoria en COVID? Y hay dos centros o hay dos países que nos han aportado. Doctor Otero decía, hay que aprender de lo que ya pasaron por esto y yo creo que esto es importante. En este caso, China e Italia son los que mayormente han publicado esto y son los que más experiencia tienen esto. Lo primero que es que solo las consultas, procedimiento endoscópico y quisiología tienen que ir al hospital, pero las urgentes, los que no son urgentes, no tienen por qué llegar al hospital. Siempre realizar un triaje con 24 o 48 horas previas a la consulta presencial o a la infusión. Hay pacientes que, por ejemplo, están con inflixima de infusión y ya vamos a ver, tú no los puedes cambiar a Dalimumab ni a otro biológico subcutáneo porque el paciente probablemente con este switch va a perder respuesta. Por lo tanto, esos pacientes antes hay que hacer un triaje si están infectados o no, si tienen síntomas o no. No aceptar acompañante. Estos pacientes tienen que ir solos. Eso es una recomendación. El tiempo de infusión de inflixima, ya ustedes saben, normalmente lo están cortando el tiempo a 30 o 60 minutos también. ¿Cuál es la idea? Que el paciente esté la menor cantidad de tiempo en el centro. Los pacientes con licuación subcutánea deben aplicárselo en casa. Yo precisamente una consulta con una paciente me dice, es que yo me estoy aplicando este biológico subcutáneo en este caso Dalimumab y me decía, vienen de la EPS aplicarme en la casa. Tienen que aprender a aplicárselo. Sí, doctor, es muy fácil. Aplícatelo. Tú no tienes que llevar otra persona a tu casa que está en una casa, después va a la otra, a la otra y te puede infectar. Entonces, estas aplicaciones subcutáneas biológicas, el paciente se la aplicará el mismo. No pasa que es muy fácil. Definitivamente, aquellos que tenemos datos de investigación, no hay que hacer tan mismo. En esta época, para estudios clínicos, no es recomendable introducir pacientes en estudios clínicos en este momento. Incluso el tapabocas, mientras el paciente esté dentro del hospital, tiene que ser obligatorio para todos los pacientes. Todo el personal de salud, con todo el equipo de protección personal, que ya han mencionado en diferentes webinars. La silla para infusión, por ejemplo, de infliximax separadas uno a dos metros. Y definitivamente, si hay pacientes infectados con SARS-CoV-2, si van para procedimientos endoscópicos, tienen que ser en una sala completamente diferente a la que se le está haciendo a los otros pacientes por otras urgencias que no tienen esta infancia. Este es el modelo de atención de la Clínica Humanitas en Milán. Ellos asignaron un grupo, IBD Team, donde se llama COVID IBD Team. En vez de siete gastroenterólogos, que son el total, solamente hay tres que pertenecen al equipo de trabajo de enfermedad inflamatoria intestinal. Y básicamente hospitalizan lo urgente, aceptación de los pacientes mínimo un metro, la droga se le entrega en casa y la droga subcutánea, por ejemplo, adalismo más, se aplica subcutáneo en casa. El paciente no tiene que ir a ninguna clínica, ni tiene que ir nadie a que se lo aplique. Y todo lo que era los equipos multidisciplinarios que se hacían presencial, que se reunían, todo es virtual en este momento, como también la consulta y el monitoreo de la enfermedad, bien sea laboratorio, resultados que se presenten. Siempre en esto, y hablando con el doctor Silvio Danese, que ellos tienen más de 5.000 pacientes en esta clínica, la clave, la clave, me dice él que no es él, la clave es la enfermera siempre. Así que la enfermera es clave para ayudar, normalmente son claves, pero aquí en este momento para el contacto telefónico, el contacto por correo electrónico, se vuelven más claves para atender a estos pacientes. Miren, por ejemplo, en esta encuesta que ya les decía de ECO, ¿qué hacemos los médicos con los pacientes? ¿Has tú recomendado el uso de protección a tus pacientes? Solo el 53% de nosotros le dice a los pacientes que se protejan. ¿Has tú recomendado cuarentena a alguno de tus pacientes? Solo el 48% le dice que sigan las reglas de la cuarentena. ¿Has dicho a tus pacientes que eviten los viajes? Pues aquí sí, el 95% hemos recomendado que los pacientes no viajen. Tips o recomendaciones o cuestiones muy claves en el tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal y COVID-19. Lo primero es insistir en la adherencia al tratamiento. Ya Viviana lo demostró. Si tú tienes un paciente que está en control con el medicamento, si le quitas el medicamento probablemente ese paciente va a recaer. Entonces hay que continuar el medicamento que el paciente ya lleva, siempre individualizando. Los pacientes en remisión clínica con el tratamiento que tienen deben continuar el mismo tratamiento durante la pandemia. Tener en cuenta siempre la vida media de los medicamentos. Por ejemplo, si vas a suspender una satioprina, el tiempo de vida media de eliminación de la satioprina es de seis días más o menos. O sea que se demora más o menos 40 días en que salga la satioprina del cuerpo. Por lo tanto, no es bueno, pues no tiene sentido suspenderla porque si ya la tiene y el paciente está bien, probablemente el riesgo va a continuar por 40 días más. Otro tiempo de vida media, para que tengan idea, los esteroides 24 horas, el metotoxate alrededor de seis horas, tofacitinib, por ejemplo, tres horas. O sea, por lo tanto, ahí tienes un margen. Los biológicos infliximab, 7 a 10 días. Adalimumab, 12 días. Ustequinumab, 19 días. Bedolizumab, 24 días. Por lo tanto, esto hace que uno se pueda mover con esto en caso tal de que el paciente presente riesgo o haya estado expuesto algún paciente o vecino o familiar que tenga la infección. En lo posible, no usar esteroides sistémicos. Ya les he mencionado, mayor riesgo de infecciones. Además, en estudios, en SARS, en que se hizo el que dio anteriormente, ese estudio demostró que incrementa la mortalidad y aumentan la mayor cantidad de virus, no de SARS, en esa epidemia que fue anteriormente. Por lo tanto, no son útiles en pacientes con SARS-CoV-19 en este momento. Si vas a usar esteroides sistémico, en lo posible, usa Budesonida, es mejor. Evitar inicio de tratamiento. Por lo mismo, ya mencioné, se van a demorar tres meses en actuar. ¿Para qué la vas a iniciar durante este riesgo? Además, ya mencionó Viviana el estudio donde mayor riesgo de infecciones virales, no solamente en ese estudio. Otro estudio previo de Mayo Clinic se llama de 12 años, también lo había demostrado. Metotrexate, recuerden que 3 a 5% de los pacientes que reciben metotrexate pueden ser neumonitis aguda. Por lo tanto, ¿a qué le vas a colocar metotrexate con el riesgo de neumonitis en estos pacientes? Por lo tanto, no es de primera elección. Y por último, tofacitinib, que al igual que las tiopurinas, pueden hacer linfopenia. Y recuerden que la linfopenia es un factor de riesgo y de peor pronóstico en pacientes con COVID-19. Por lo tanto, el hecho de que puede inducir leucopenia y el hecho de que se asocia infección tres veces más comparado con población general de tofacitinib, de infección por virus zóster, herpes zóster, otro virus, es mejor estas tres drogas no iniciarlas como tratamiento en ese momento, a no ser que no haya ninguna otra opción de empezar. En caso de requerir inicio biológico, siempre preferir vía subcutáneo, eso así, pero no cambiar, no hacer switch, por favor. Pacientes que tengan terapia combinada, y aquí me limito solamente a los que tienen infliximab más asatioprina, porque por ejemplo, adalimumab más asatioprina no tiene sentido, monoterapia con adalimumab es ok, certolizumab más asatioprina tampoco parece que monoterapia con certolizumab también está bien, por lo tanto, la combinación infliximab más asatioprina cambiar a monoterapia puede ser una alternativa si el paciente está en remisión clínica. Otro es lo que mencionábamos anteriormente sobre los probables beneficios antitenestes. Antientelugina 6, recuerden que todo el tocilizumab está en estudio ahorita para tratamiento de COVID-19. Hay un Antijac 2 también que se está utilizando como tratamiento de COVID-19. Entonces, probablemente algunos de estos biológicos que usamos como enfermedad inflamatoria intestinal puedan tener algún papel en pacientes con COVID-19. Entonces, para prevenir la infección, ustedes tienen todos estos medicamentos. 5A, Saúde Sonida, Pregnisona, Asatioprina, Metotrexate, Antitnf, Bedolizumab, Ustequinumab, Itofacetinib. Todos con excepción de dosis de Pregnisona por encima de mayor a 20 miligramos por día pueden ser usados. De resto, si el paciente está con cualquiera de estas medicaciones, tiene que continuar la medicación si el paciente está en remisión. Si el paciente tiene Pregnisona por encima de más de más de más por día, la obligación de uno como tratante es disminuir la dosis a menos de 20 miligramos por día. Lo segundo, si el paciente logra o adquiere la infección por SARS-CoV-2, pero no tiene la enfermedad, recuerde, una cosa es estar infectado por el virus y otra cosa es desarrollar la enfermedad COVID-19. En este caso, parece 5A, no tiene problema. Budesonida es incierto, pero parece segura. Los Antitnf también es incierto. Bedolizumab, incierto, Ustequinumab, pero lo que es Tofacetinib, Metotrexate, Asatioprina y Pregnisona deben suspenderse. Y ya si el paciente desarrolla la infección COVID-19, 5A es seguro, Budesonida podría ser seguro y dentro de los biológicos, solo Bedolizumab podría ser seguro por ser selectivo intestinal. El resto, hasta el momento, deben suspenderse. Estos son un análisis del Secure IBD, donde miren que los pacientes que se mueren son los que tienen más esteroides, incluso sulfasalacina, no entiendo esta asociación. Estos son resultados crudos, todavía no tenemos resultados, análisis ya más firmes sobre eso, que ya como les dije, ya van casi mil pacientes en esta publicación. Budesonida y el resto, todos los biológicos, miren acá, incluso el metotrexate, todos favorecen a buenos resultados. Por lo tanto, el hecho de que tenga anti-TNF no necesariamente quiere decir que el paciente se vaya a empeorar o tenga más riesgos de infección de la enfermedad COVID-19. Ya para ir finalizando, las recomendaciones posteriores al COVID-19. O sea, el paciente le dio, ¿qué vamos a hacer después? Entonces, si el paciente dio positivo, SARS-CoV-2, se debe ser repositiva, después de esto, ¿qué hay que hacer? Esperar 14 días y si no desarrolla COVID, probablemente hay que reiniciar el medicamento. El paciente, si el paciente, miren acá, hizo la enfermedad COVID-19, le deben ser, se deben suspender y esperar hasta que el paciente se recupere. Después de que el paciente se recupere, para reiniciar el medicamento, hay que hacer dos pruebas de reacción de cadena polimerasa y si salen negativas, con 24 horas de espacio, y si salen negativas, ese paciente ya podríamos iniciarle. Aquí va a haber la discusión de que si ya pasaron 14 días, ya la PCR va a tener menor sensibilidad, probablemente, entonces en ese caso sería mejor hacer anticuerpos. Nosotros recientemente, ayer en el hospital, ya empezamos a hacer anticuerpos, pues recuerden que son cualitativos, pero también sirven para tomar la decisión antes de empezar este biológico. Para finalizar, este es el algoritmo de manejo que publicamos, pues todavía está impresa en un suplemento de la revista colombiana de gastroenterología, donde uno tiene una enfermedad inflamatoria intestinal activa y tiene síntomas de COVID-19, y acá pongo esta flecha roja a propósito, porque enfermedad inflamatoria intestinal activa implica diarrea, implica probar en estos pacientes. Entonces, ya dijimos, el doctor García nos dijo que muchos de estos pueden tener síntomas de diarrea sin tener síntomas respiratorios. Entonces, lo que yo creo, que probablemente todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal activa, que ingrese a nuestro servicio de urgencia durante esta pandemia, va a haber que hacerle prueba a todos los pacientes. Entonces, si tiene además síntomas de COVID, pues, si la prueba es negativa, pues considera una recaída y hacer todo el estudio, clínica, PCR, calprotectina, todo lo que normalmente hacemos y ajustar el tratamiento. Si el paciente está en remisión y no tiene síntomas de tratamiento, nunca suspender, pero si el paciente tiene síntomas de COVID y la prueba es positiva, hay tres opciones. Uno, que esté asintomático o leve, no haga neumonía, ni nada de estas cosas, continuar sin cuidar salud de sonida, disminuir la prenisolona y, como es positivo, esperar los 14 días a ver si desarrolla la enfermedad o algo severo de la enfermedad. Si el paciente llega a ser COVID moderado o severo, ya unas cosas, pues, ya mucho más severas, probablemente detener el uso de biológicos y después de la evolución clínica, pues, reiniciar, como mostramos en la diapositiva anterior, esperando que el paciente se vuelva asintomático y ellos recomiendan, acá el grupo internacional, el OIA IBD, recomienda dos pruebas, como ya les mencioné. Si el paciente tiene síntomas de COVID-19 y la primera prueba sale negativa, probablemente, y persiste sintomático, probablemente en 14 días hay que volverle a hacer otra prueba. Entonces, para finalizar, la pandemia COVID-19 es un gran problema para la humanidad. Siempre estratifica el riesgo individual de tu paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y si está bien, siempre por teleconsulta, preferiblemente. Es imperativo informar sobre COVID-19 a nuestros pacientes. Eso es clave, ¿no? O sea, miren que esto es un problema de nosotros en Latinoamérica. Es un problema mundial. Entonces, hay que enseñar a los pacientes para que se cuide. Tanto los pacientes como nosotros tenemos que cuidarnos. Bueno, sospechar COVID-19 en todo paciente con enfermedad inflamatoria activa, reciente, o sea, síntomas recientes, no el que viene hace seis meses y nunca ha entrado en remisión, sino el que estaba bien y de pronto empezó con diarrea y si tiene síntomas respiratorios, mucho más siempre descartar COVID-19 en estos pacientes. En pacientes que presenten COVID-19 deben suspender los esteroides sistémicos e inmunosupresores y posponer el uso de biológicos. O sea, la dosis de Adalimumab, que la posponga hasta que él supere eso. Y estemos seguros de que el paciente ya tiene inmunidad contra el COVID-19, bien sea pidiendo anticuerpo o que desaparezca la positividad por la PCR. Y definitivamente, procedimientos endoscópicos y quirúrgicos electivos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal deben diferirse durante pandemia COVID-19. Y termino con lo que le mencioné en la primera diapositiva. Recuérdenme que estamos en pleno ascenso de la curva. No hemos llegado al pico todavía. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en este momento. Mil gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por tu excelente conferencia. Inmediatamente damos paso a las preguntas. Se han llegado varias acá al chat. Yo voy a intentar responder las dos primeras. Hay una primera pregunta que es la siguiente. ¿Cuáles son las características de una diarrea por COVID? Recuerden que este es un virus. Por lo tanto, esta es una diarrea viral en donde son deposiciones acuosas, amarillas, no son fétidas. La frecuencia, ya vimos que es de 4 a 6 al día, pero pueden ser más profusas y deshidratar al paciente. Y la otra pregunta que tiene también que ver con la diarrea es que si un paciente en este momento presenta un cuadro de diarrea, sí es aconsejable que se haga una prueba para ver si esta diarrea es por COVID. Yo creo que en este momento todo paciente que tenga un cuadro diarrea, pues debemos sospechar hasta que se demuestre lo contrario, que tiene que ver con COVID. Y debería insistir a su EPS o a su médico tratante de que le haga la prueba porque justamente lo que yo decía en la conferencia de la atención tardía de estos pacientes que consultan cuando ya llevan varios días y obviamente así la enfermedad va a tener pues un curso mucho más tórpido. Bien, las otras preguntas que han llegado realmente han sido todas de enfermedad inflamatoria intestinal, ha sido, parece que ha estimulado muchísimo al auditorio las preguntas sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, vamos con la primera de ellas. Aquí hay una que es la siguiente. Si se nos presenta en medio de esta pandemia una paciente nueva con enfermedad inflamatoria intestinal y tiene indicación de biológico, ¿es conveniente iniciarlo inmediatamente en medio de esta pandemia? Y que en caso positivo, ¿cuál sería el biológico de elección? Entonces, para Viviana y Fabián, ¿quién quiere responder esta pregunta? Bueno, yo creo que la indicación de biológico va a depender si empezarlo ahorita va a depender de la severidad del paciente. Si el paciente tiene una colita ulcerativa aguda severa, está hospitalizado, probablemente va a requerir biológico porque si no tienes que operarlo, colectomía, las UCI están llenas, entonces, eso va a ser un problema. Sin embargo, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Crohn posquirúrgico, lo hicieron la resección, lo hicieron la anastomosis, queremos prevenir recurrencia de enfermedad de Crohn en ese paciente, hombre, en esos pacientes no se pongan a empezar biológico en esta época. Obsérvelo, en seis meses le hacen una colonoscopia y en el neoilion terminal ves erosiones o ves úlceras o algo así, ahí sí empieza el biológico. Ahora, en cuanto a qué biológico empezar o no, en este momento hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. Uno, la idea es que no hacer ir los pacientes a los centros de infusión porque tienen posibilidad, sobre todo si son pacientes de alto riesgo de contagiarse. Si el paciente va a un centro de infusión pues se vaya a contagiarse pues no es la idea. Por lo tanto, eso está en contra de los biológicos intravenosos. En ese caso, uno preferiría usar biológicos subcutáneos. El otro punto es por seguridad. O sea, si uno dice, bueno, este paciente que es más seguro, de pronto el perfil de seguridad de Dolisumab es mejor por ser selectivo intestinal que los anti-TNF y de pronto y también que Ustequinumab que Ustequinumab ha demostrado ser más seguro que los anti-TNF. Por lo tanto, es la discusión siempre lo que le digo, individualizar el paciente, individualizar el caso porque pues dependiendo de la severidad, de las condiciones sociológicas del paciente y se puede llamar así, pues van a definir por cuál biológico te puedes inclinar. Muy bien, otra pregunta, ¿cuáles son los que? Yo quería aclarar allí algo, cuando uno hace las relaciones de todas las cohortes de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, finalmente el mensaje es trate al paciente, en algunas partes dice trate al paciente como si no hubiera la era COVID, ¿sí? Yo entiendo el uso de corticoides, hay que ser precavidos, ¿sí? Pero siempre hay que pensar riesgo, beneficio, qué necesita ese paciente, entonces yo pensaría en mi concepto personal que prima la actividad de la enfermedad del paciente y yo trataría de ese paciente teniendo en cuenta precauciones si prefiero el perfil de acuerdo a como lo tenga subcutáneo o endovenoso, pero si es una colitis aguda severa yo iniciaría un infliximab, así sea endovenoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque prima la actividad de la enfermedad del paciente y siempre en todos los artículos le sugieren a uno que igual trate el paciente como si no fuera era COVID en pro de disminuir la actividad de la enfermedad que le da más riesgo al paciente de tener una enfermedad más severa por COVID-19 que el no estar activo, ¿sí? Entonces, yo me iría a tener esas precauciones que dice el doctor Juliá, idealmente no usar dosis altas de esteroides, ¿sí? Pero siempre piense en qué contexto está su paciente y qué elección de tratamiento usted tomaría si no hubiera la época COVID y también las facilidades, ¿sí? Si no está activo para poner un infliximab hospitalizado, pues preferiría un subcutáneo como dice el doctor Fabián, pero también un subcutáneo que me le den para la casa porque es que el subcutáneo ahorita no está teniendo el beneficio de que se lo dejen en la casa. Incluso están haciendo ir a los pacientes a los centros de infusión para que vayan por eso o les están llevando la dosis de manera tardía al paciente a su casa porque no hay suficientes enfermeros para poder que vayan a ponérsela subcutáneo o van, le aplican una dosis y luego le dejan una y así para ir no tantas veces donde el paciente pero igual lo están exponiendo, ¿sí? No le están dando el medicamento completamente para que se lo aplique el paciente en casa y en muchos casos o yo personalmente tengo mucho paciente con cumbira semanal entonces es una vez por semana que está yendo una persona a la casa a exponer a un paciente entonces la idea es que esto aquí también concientice un poco y nosotros hagamos presión con los laboratorios para que el beneficio del subcutáneo se dé de que el paciente no tenga que salir a exponerse ni que tenga que recibir un extraño para poderlo recibir en este momento de pandemia. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta. Hay otra pregunta, ¿paciente con uso de inmunológico subcutáneo requiere cuarentena obligatoria por indicación médica? Esa pregunta me ha pasado mucho a mí que los pacientes me han preguntado por incapacidad médica. Yo no he dado incapacidades médicas lo que les he tratado es mandar certificados a los pacientes que pueden tener trabajo en casa para que no se expongan porque tengo por ejemplo pacientes que son administrativos hay una paciente administrativa de Shayo en urgencias y tiene Crohn entonces idealmente los pacientes que tienen exposición a público les mando un certificado para que por medicina laboral los puedan reubicar o darles trabajo en casa pero no les estoy dando incapacidades médicas a estos pacientes. Fabián? No, no no nada que agregar. Bueno otra pregunta indicaciones en los pacientes córtico resistente o córtico refractario en enfermedad inflamatoria intestinal que presenten COVID es decir yo creo que la pregunta es que qué medicamentos se usan en esa situación y que sean pacientes córtico resistentes y tienen COVID Yo creo que si el paciente este yo creo que el protocolo debe ser el mismo de cuando no hay esta pandemia si usted tiene un paciente córtico resistente ya dijimos iniciarle una satioprina va a demorar tres meses en actuar como ahorrador de esteroide por ejemplo o pensando que de pronto te responde si no te respondió el esteroide yo creo que esos pacientes deben de ir idealmente a si es colitis ulcerativa anti-TNF es una opción ¿cierto? subcutáneo sería mejor en este caso por ejemplo se guiaría uno por golimumab en este caso en cuanto a los anti-TNF y o como es o adalimumab y en cuanto a y en cuanto y otra opción intravenosa podría ser también o el infliximab o el bedolizumab en estos pacientes si uno quiere mirar seguridad de pronto es un poco más seguro usar bedolizumab o sea se inclinaría uno pero con el inconveniente que es intravenoso y si quiere uno garantizar que un paciente de alto riesgo que no puede ir a centros de infusión preferiría uno usar adalimumab o usar golimumab subcutáneo para que el paciente se aplique esa dosis en casa pero yo no tendría problema en iniciarle terapia biológica en este paciente siempre y cuando yo vea que es cortico resistente y está activo y tiene úlceras en la colonoscopia y tiene deposiciones con sangre o sea que sea confiable que sea objetiva la actividad del paciente y eso es clave o sea si vamos a empezar un biológico tenemos que empezarlo con toda la seguridad de que el paciente lo necesita no porque que de pronto sí que de pronto no no tenemos que estar bien seguro que el paciente sí tenga actividad que justifique iniciar ese biológico en este momento muy bien en este caso aún más sería la indicación del biológico sin miedo porque antes el esteroide le daría mayor riesgo de complicaciones con una infección por COVID-19 o por una sobreinfección con alguna otra cosa si llega a presentar la enfermedad entonces a ese paciente aún más tiene prioridad para iniciarle terapia biológica según las indicaciones que dio el doctor Fabián individualizando muy bien bueno esta pregunta que me parece también muy interesante hasta este momento no hay una clara evidencia de tratamiento para neumonía grave por COVID-19 el tocilizumab aparece como una alternativa para tratamiento refractario en uso ¿habría alguna indicación en particular para iniciar este medicamento en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en manejo con este inmunosupresor o lo más prudente sería abstenerse del mismo? yo en este momento dale tranquila dale el tocilizumab es un bloqueador del receptor de interleuquina 6 que tiene aprobación para manejo de artritis reumatoide y tiene aprobación para el manejo de arteritis de células gigantes y arteritis aquí es la temporal es uno de los de unos tipos de vasculitis que se maneja también incluso se usa en síndrome hemofagocítico el manejo con este bloqueador del receptor de interleuquina 6 en enfermedad inflamatoria hay casos reportados pero eso son cosas anecdóticas en pacientes que han tenido artritis y colitis ulcerativa que han usado tocilizumab y de los casos que yo he revisado a unos les ha ido bien como a otros les ha empeorado la actividad intestinal entonces no personalmente pensaría que no tiene ninguna indicación el uso de tocilizumab además no se lo van a probar y son escenarios muy específicos los que usan en pacientes en unidad de cuidado intensivo ok aquí otra pregunta ¿puede haber manejo diferencial de acuerdo a la incidencia epidemiológica de la enfermedad en distintas regiones? no yo creo que antes individualizar cada paciente o sea si tú tienes depende del paciente o sea si está aquí ahora me imagino que de pronto con qué cuente uno porque por ejemplo un ejemplo no sé si estás en Leticia no tienes pruebas no tienes ventiladores no tienes pues no sé de pronto uno puede terminar haciendo otra cosa diferente pero si uno tiene las condiciones y tiene cómo yo creo que durante estas charlas pues se han dicho qué es lo que hay que hacer ¿no? ya si uno no tiene pues habría que individualizar y ver qué caso en particular cuál sería el problema si es que no hay biológicos si solo hay esteroides si tú tienes un paciente con colitis ulcerativa aguda severa en Leticia paciente con actividad severa y no tienes biológicos y la única forma es colocar el esteroide intravenoso pues te toca colocar el esteroide intravenoso si no se va para cirugía entonces son cosas me imagino que esa es la pregunta ¿no? pero lo ideal sería lo que hemos comentado ¿no? manejarlo como lo hemos comentado bueno esta ya es la última pregunta es se dan corticoides en la enfermedad severa y crítica de COVID ¿por qué suspender los corticoides en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID severo? no no eso no o sea que se den corticoides como tal en COVID-19 no es tan cierto no es tan cierto porque incluso hay una revisión y metanálisis de uso de esteroides en la epidemia de SAR la que hubo anteriormente cuyo foco fue en Hong Kong y el metanálisis demostró que los esteroides no funcionan hay mayor complicaciones pulmonares mayor mortalidad y menos mayor tiempo en depurar el virus del organismo por lo tanto no es que no es que se utilice en este momento el esteroides en pacientes por neumonitis por el COVID-19 por lo tanto o sea meterse en la cabeza de que el esteroide está funcionando en pacientes con COVID no no es cierto ahora algunos estudios en esta epidemia de SARCO2 de la China usaron dosis menores de esteroides o sea anteriormente usaban metiprenicolona dosis mucho más altas entonces por eso dicen ellos que no funcionó hay un editorial que dice que sí le funcionó pero con dosis incluso de un miligramo por kilo de metiprenicolona en esos casos pero se usa en estadios severos del COVID pero generalizar o vender la impresión de que a todos los pacientes con COVID-19 que están intubados que hacen neumonía asociado al COVID-19 le vamos a colocar esteroide eso no es cierto no es cierto por lo tanto la recomendación es usar el esteroide como ya les dije es importante tener en cuenta que los esteroides son como el top de la inmunosupresión ellos actúan a nivel de todos los rangos de respuesta inflamatoria entonces hay un espacio para un término que se llama inmunoparálisis en los pacientes con COVID-19 que cuando les dan este tipo de esteroides también como que paran toda su respuesta inflamatoria y se necesita de algo de respuesta inflamatoria celular y humoral para poder que puedan controlar la infección el tener modulado el sistema inmune previene que esta hiperinflamación produzca daño a órgano blanco severo pero el tener al paciente en inmunoparálisis darle toda su respuesta inflamatoria inmunosuprimirlo de esta manera con esteroides sistémicos a altas dosis también es contraproducente entonces por eso es que los estudios no han mostrado una buena evidencia con el uso de esteroides en COVID-19 y por tanto asimismo también producen una inmunosupresión severa en nuestros pacientes que no le permitiría tampoco el nivel de control de la infección viral que se necesita bueno voy a interrumpir un momentico que pena es que hay una pregunta aquí muy interesante de Ramón Ramón Espinosa de Cali por favor teniendo en cuenta que el virus puede permanecer hasta 46 días en heces aún con PCR negativa en azofaringe ¿en cuánto tiempo podríamos reiniciar los biológicos que han sido suspendidos por haber tenido la enfermedad severa? ok pues yo creo que eso esta pregunta es muy interesante y me parece muy válida porque lo primero que podemos decir es que se ha detectado el virus en materia fecal sin embargo ese virus no necesariamente se ha demostrado que sea infectante esa es la primera parte que hay que definir allí o sea la transmisión por materia fecal por ejemplo a un gastroenterólogo endoscopista o coloprotólogo que se yo que esté haciendo colonoscopia y se le haya pegado el COVID por vía contacto fecal y después oral que se yo eso no está demostrado si se ha demostrado presencia del virus en la RNA en la materia fecal pero que sea infectante todos pensamos que probablemente sí pero que sea infectante probablemente no ahora si la PCR es negativa lo que hacemos con los biológicos es lo siguiente si la PCR es negativa por lo menos si el paciente hizo COVID hay que esperar mínimo dos semanas después de dos semanas la PCR la positividad de la PCR ya va a ser menos que en los primeros siete días entonces no es tan infrecuente que la PCR te vaya a dar negativa en esos casos porque probablemente ya el paciente depuró el virus y no va a aparecer en azofaringe pero en estos casos sería importante también tratar de hacer anticuerpos hacer anticuerpos tipo IgG que a los 14 días más del 95% de los pacientes ya lo tienen positivo como les dije en mi hospital a partir de ayer ya se están haciendo esos anticuerpos y puede ser de ayuda en tomar la decisión de cuándo empezar biológico en un paciente de estos sería mi respuesta no sé si Fernando o Viviana quieren adicional en el ¿me escuchan? se me salió en el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología ellos ponen un apartado de los pacientes inmunosuprimidos no hematocológicos con terapias biológicas y refieren que se puede reiniciar después de dos PCRs negativas de la muestra ellos hacen referencia a la respiratoria que aproximadamente serían como unos 25 días después de que la sintomatología haya terminado de la enfermedad por COVID sin embargo en intestino entonces se ampliaría ese plazo porque serían aproximadamente como unos 40 días posteriores y esto permitiría que nuestro paciente se activara yo pienso que hay que mirar riesgo-beneficio yo me esperaría un poco sobre todo en la parte gastrointestinal si el paciente no está activo esperaría un poco más de tiempo tener las dos PCRs negativas idealmente tener una PCR fecal que sea negativa para poder reiniciarle la terapia biológica también quiero dar un especificar un poco lo que el doctor decía de lo de que no todo lo que sea positivo es que sea virus completo ellos hacen una detección de la proteína de la capsi de la proteína de unos componentes nucleares entonces son tres tipos de de detección genómica que se hace del virus que si tiene los tres tipos hacen mayor probabilidad de que el virus sea infectivo y esté completo así detectamos solamente un tipo de los componentes virales porque no son solo las partículas las que producen el problema sino toda la partícula viral completa entonces allí hay muchos pienso yo cosas por esperar y mirar que muestran los estudios porque realmente no sabemos si todas esas PCRs positivas en S realmente sean virus completo o sean solo partículas de detritos virales que se detectan por PCR así es totalmente de acuerdo que es un potencial eso no está muy bien digamos definido tenemos que esperar los nuevos los últimos estudios a ver si llegamos digamos a tener algo más concreto con relación a eso bueno quiero agradecerle a todos los participantes por haber estado conectados esto se demoró más de lo que esperábamos espero que les haya y en 15 días los invito que vamos a tener uno sobre bioseguridad les deseo una feliz noche y que estén gracias Gracias.